Te vas a ir con tu hermano un tiempo en la ciudad Y ya no puedo continuar Yo nací con la luna de plata Un trinono de desayunar Y nací con la luna de plata ¿Por qué no eres prieto como el sonido? ¿Cómo estás hermosa? ¿Tienes tu mamá? Sí, ese es mi mamá Eso me cabe Esto fue el flaco de oro para los corazones clásicos Dedicada al amigo que me lo prestó Sombrilla ¿Puedo poner algo? No Qué bueno que decidieron venir a la asamblea Y eso compañeros lo único que demuestra Es la manipulación de los medios ¿Eso es lo de la rabia? Sí, pero también nuestra propia... Estás aquí, en Contrabaja FM Y sin embargo, se mueve Llegaron los papás de Aurora Les mandamos un saludo a Prensa Scenario Todos los güeros Nos invitamos a ver la película El próximo 20 de marzo Invítalos Por favor, vayan a su cine favorito Eso Gracias Ah, pero quiere ir a la escuela Buenas tardes, Jorge Martínez para el Soma MX Alonso ¿Por qué utilizar predominantemente música de los 40 y de los 50? Específicamente Agustín Lara ¿Y cuáles fueron tus inspiraciones para la construcción del personaje de Epic Menio Cruz? Bueno, tal vez primero la segunda Porque si me pueden ayudar a contestar la primera Epic Menio Cruz viene como de una historia Que a mí... Yo soy muy fan de Bob Dylan Este... Mi hijo de dos años ya reconoce las canciones de Bob Dylan Este... Y hay una historia muy bonita de Dylan cuando era joven Él era fanático de un cantante que se llama Woody Guthrie Que es un cantante de folk de protesta de los años 40 y 50 Y que cuando Dylan tenía como 18, 19 años Leyó en el periódico que estaba agonizante de cirrosis No es cierto, no de cirrosis Tenía enfermedad hasta Huntington En un hospital de Brooklyn, ¿no? Y entonces... Y que estaba... No tenía un centavo Este... Lo habían abandonado sus fans, etc. Entonces, Dylan emprendió un viaje Para ir a visitarlo antes de que se muriera De Minnesota hasta Nueva York Que es un tramo muy largo Este... En tren y en aventón Y este... Y ahí ya se quedó en Nueva York O sea, fue a visitarlo Le llevaba comida Le leía cosas Le tocaba sus rolas Este... Hicieron como una amistad Y estuvo con él en sus últimos días Y... Y de alguna forma Eso fue lo que hizo que se convirtiera después en Bob Dylan, ¿no? Ya nunca regresó a su casa Entonces, esa historia A mí siempre me ha fascinado Y siempre quise... Escribir un guión sobre eso, ¿no? Alguna vez empecé Y dije, no, nunca voy a juntar el dinero Para... Ni tomar eso Ni los derechos Ni los derechos Ni los Biden Entonces me invento mi propio Woody Guthrie, ¿no? Este... Y... Y... Y ese es como un poco la raíz de Pigmenio Cruz Entonces, al ponerles a los chicos como un este... Un ídolo Hitchcock lo llama el McGuffin, ¿no? El... El elemento que tienes que buscar Es como el halcón maltés O la maleta de Pulp Fiction, ¿no? Que van persiguiendo y nunca sabes bien que es Que hay adentro Este... Pero nada más hace que avance la trama Entonces Epigmenio Cruz era eso un poco para mí, necesitaba esta excusa que sacara los chicos de su departamento, porque va un poco la peli, viaje de la estaticidad a la movilidad, y entonces cerca de filmar la peli nos enfrentamos con el problema de, bueno, ya escribiste que en el guión suena algo increíble que hace llorar a Bob Dylan, ahora tenemos que producir eso, ¿no? Y eso creó un problema muy grande, me clavé en música de protesta mexicana de los 60's, estuvimos buscando quién lo podría hacer ahora, o sea, qué músico de ahora podría hacer esa música, y no encontraba nada que le diera en el clavo, había cosas muy interesantes, Rodrigo, etc., Juan Cirerol en algún momento lo consideramos, Pero todo era como reconocible, tenía que ser algo más mítico, más inalcanzable, y cerca de la filmación Ramiro me dijo, oye, ya tenemos que tener esa música, ya te decidiste, tenemos que comprar los derechos porque se iba a oír, o sea, tenían que ellos tararearlo, entonces nos necesitábamos en la filmación, Y como una semana antes de filmar, un día que me vino a acosar, le dije, ya sé, no lo vamos a oír nunca, no vamos a oír nada, nunca vamos a oír a Pigmenio Cruz, y eso fue como, creo que una solución importante para nosotros, como de dejar a la imaginación cómo suena, ¿no? Esta persona que pudo haber hecho llorar a Bob Dylan, y entonces, bueno, y luego Agustín Lara, entonces entró después como, ya estábamos editando, probando, decíamos, bueno, ya nos quedamos sin música, ¿no? Originalmente iba a tener pura música de Woody Guthrie, entonces ya se hizo este vacío musical, y dije, ¿cómo va a ser? Y dice, le canta mucho Agustín Lara a nuestro hijo, ¿no? Eran como las canciones de cuna de nuestro hijo, y entonces se me quedaron en la cabeza, y las empezamos a poner en la sala de edición, Y le hacía algo muy mágico a la imagen, como que le ayudaba a desubicarte en qué tiempo estaba ocurriendo esto, le daba un color como de nostalgia a imágenes contemporáneas, y entonces lo hacía como aún más viejo, aún más misterioso, no sé, nos gustó mucho el efecto que hacía. Bien, y bueno, y perdón, y por último, ya después encontramos esta cosa, bueno, más bien nos acordamos de este vínculo de Agustín Lara de Veracruz, ¿no? Él viene de Veracruz, y entonces los chicos vienen de Veracruz, y ya dijimos, tiene que acabar con la rola Veracruz, ¿no? Fue como que se cerró el círculo muy bonito. Perdón, y luego grabamos el tema con Natalia Laforcal, el tema que oyen en la película que canta Natalia es un tema original para la película, no es el tema de Natalia del disco, es un arreglo totalmente diferente. ¿Alguna última pregunta, chicos? ¿Estamos? Bueno, nos vamos a juntar a todos para hacer presentaciones, ¿vale? A varias ciudades, es un estreno nacional. Vamos al, bueno, en el Distrito Federal, en Toluca, en Guadalajara, en Monterrey, en Cuernavaca, en Tuxtla Gutiérrez, en Mérida, en Cancún, en Chetumal, el sur, lo estamos atacando con todo, en Playa del Carmen, en San Cristóbal, en Tijuana, Jalapa, Pachuca, Puebla, Querétaro y Puerto Vallarta. Estas son alrededor de 55 copias en total, lo que estará de güeros en el país. Muchas gracias. 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 God, work. En medio, en medio, arriba, por favor. Abiertad, abajo, en frente, derecha, izquierda, izquierda, izquierda. La izquierda bajó, pero ahora se bajó. De frente a otro lado, una más, aquí arriba. Gracias. De este lado, por favor. Vamos a hacerlo. Gracias. Gracias, buen día. Felicidades. Felicidades.